Voy a hablar de marcas, aunque no sea un aviso de publicidad, porque estamos ante uno de esos momentos en los cuales, bueno, como consumidores y usuarios de marcas, hay mucha gente que está realmente con el interrogante abierto. ¿Qué va a pasar? Aquellos que han comprado los teléfonos celulares, los smartphones, de la marca Huawei, que es el segundo vendedor de teléfonos del mundo. Hablamos de esta marca china que claramente, en esta guerra comercial con Estados Unidos, es una de las que le trae complicaciones a quienes se han comprado. ¿Le trae complicaciones? Es decir, en esta guerra, en la cual el presidente estadounidense Donald Trump dijo que la firma sirve de espionaje para los chinos, desplegados por todo el mundo, la marca tiene o trae interrogantes a partir de quienes tienen justamente Huawei como su smartphone personal. Porque ya no lo podrán descargar, no podrán actualizar, no podrán utilizar Google. Es todas estas herramientas que hacen que el teléfono tenga esa utilidad que le damos. ¿Qué va a pasar con esto? Le preguntamos a nuestro especialista en tecnología, Andrés Scala, y atención a aquellos que tienen justamente la marca. Muchos usuarios se encuentran altamente preocupados. Es así que Huawei ha sido bloqueado por Estados Unidos principalmente, en esta guerra comercial que vos bien decís, entre Estados Unidos y China. Lo que deja a muchísimos usuarios preocupados por qué va a pasar con los smartphones que recién han adquirido, teniendo en cuenta que Huawei es la segunda empresa que más vende teléfonos celulares a nivel mundial. Y bueno, todo lo que esto conlleva, digamos, dejando a sus usuarios sin repuestos, sin nuevas actualizaciones, hoy por hoy Google sí va a seguir dando soporte sobre sus principales aplicaciones como su correo electrónico, pero no sobre la plataforma. No, por ejemplo, Android no va a dar ningún tipo de actualizaciones a los teléfonos de esta marca. ¿Y ahora qué hacemos? Digo, tengo un teléfono de esta marca, ¿y qué hago? Porque quedé en el medio de esta pelea, pero yo tengo un teléfono, me tiene que funcionar. Sí, totalmente. Bueno, Huawei salió rápidamente a dar respuestas y decir, que los usuarios que ya hacen, obviamente, este tipo de teléfonos van a estar teniendo soporte. Este tipo de sanciones que se le ha impuesto a Huawei se aplazaron hasta agosto inicialmente. Y bueno, vamos a ver cómo continúa esta pelea. Pero que, obviamente, ante el bloqueo para Google, Intel y Qualcomm, que son las principales empresas proveedoras de Huawei, están imposibilitadas de seguirle vendiendo. Entonces, vamos a ver cómo reacciona la compañía china y, sobre todo, el gobierno chino ante estas acusaciones de Trump de espionaje a Estados Unidos. A ver si entiendo. Yo tengo este teléfono y, a partir de ahora, ¿no se me va a actualizar más? Exactamente. No va a tener ningún tipo de actualizaciones, salvo las que son propiamente de Google, como Gmail y Android, obviamente, tampoco va a tener soporte para estos teléfonos. Y Huawei, a partir de ahora, digamos, ¿qué va a hacer como empresa? Y va a tener que, justamente, va a ver cómo se reinventa, creo yo, y algún tipo de socio tecnológico nuevo va a salir a buscar al mercado, sabiendo que Intel es, bueno, su principal proveedor de microprocesadores. Y Qualcomm, también, que es una empresa estadounidense, que es proveedora, tampoco tiene permisos, así que la empresa tendrá que como reestructurarse o reinventarse. Esto también, a su vez, es como una reinvención del bloqueo que en alguna vez tuvo un país como Cuba, pero ahora a través de la tecnología. Totalmente, totalmente. Y no nos olvidemos que Huawei es la precursora a nivel mundial de las redes 5G. O sea, que detrás de esto hay una guerra de poderes muy interesante. Igualmente, tenemos que ver cómo se resuelve. Y nos ha dicho, ¿qué es lo que se trata de la gente? Y nos ha dicho, ¿qué es lo que se trata de la gente?